Pero en 1995 no era difícil. No había muchos requisitos, nadie ponía muchos problemas y nadie estaba buscando cómo meter tijeras, ¿verdad?, que no existieran partidos. De manera que muy rápidamente una enorme cantidad de partidos, de forma que en 1996 en la boleta electoral le decían la sábana, porque algunos se acuerdan que ya son un poquito más macizos, pero los jóvenes no. En la boleta electoral que le decían la sábana, había 34 partidos políticos en la boleta electoral. Y el MRS era uno de ellos. Pero 20 años después, de esos 34 partidos, tal vez solo queden 4 o 5. Y hay que preguntarse, ¿en qué reciben? En que el MRS ahora, pero sobre todo, ¿cómo lo cumplen? No puede, no puede, no puede, no puede, no puede. Yo me voy a dar el tiempo de leer los documentos de la base fundacional del MRS. Y encontré que estoy teniendo una enorme vigencia, pero también de que el partido sigue apegado a estos principios. En el 95 nos planteamos forjar un partido abierto, no una secta, no un club, no un círculo de amigos o de cofes, sino un partido abierto. Un partido abierto a todos y todas las nicaragüenses. Y nosotros vinimos y ahora vemos con orgullo que este es un partido en el que hay gente que viene de lo que fue el Frente Sandinista. Pero también gente que viene del liberalismo, gente que viene del Partido Conservador, gente que estuvo en la resistencia, excombatiente del ejército. Es decir, el MRS reúne ahora a nicaragüenses que provienen de todos los espacios políticos y de todos los bandos en el país. Es probablemente una de las virtudes que tiene el MRS como partido político, en el cual confluimos zonas de diversa identidad. Hace unos minutos estaba yo tomando una foto con 380, que anda por aquí, de la resistencia a Nicaragüenses, que es del MRS. Y también confundadores que estaban con nosotros en el momento de la fundación, que eran jóvenes, que no habían tenido un partido previo. De manera que este es y sigue siendo un partido abierto a todos aquellos nicaragüenses que crean que hay que construir una Nicaragua democrática con soberanía, con solidaridad. Este probablemente no sea una virtud especial, pero el MRS se formó en una tradición de no alcaudillismo. Y digo, de nuevo, el caudillismo, porque este fue su sello inicial y eso hizo que el partido también se formó en un fundamento y profundamente democrático. Nosotros tenemos por decir que el MRS, desde que nació, tiene unos estatutos que establecen que las diferencias dentro del partido no solamente son toleradas, sino que son bienvenidas. Y que esas diferencias se resuelven por la vida del debate político, de la discusión democrática y del debate profundo. Pero que cada miembro del partido, cada persona en el partido, tiene derecho a organizar las corrientes que crea necesarias para defenderse el punto de vista en el partido. Esa es la naturaleza de partido profundamente democrático, que hemos creado, no sin dificultades. Y que yo creo que debemos mucho a Sergio Ramírez, del talante democrático que todavía tiene, tiene ahora muy vivo el MRS. Un partido en el partido en el cual, una vez tomadas las decisiones de la mayoría, el que disiente puede seguir desintiendo. Porque entendimos claramente que la democracia no es aplicar la voluntad de la mayoría a las minorías, sino aprender a convivir con las decisiones de la mayoría y con las voluntades y los disensos de la minoría. Que la democracia es mucho más profunda que lo que era la democracia en el siglo XIX, en el siglo XX, democracias contra minorías. La democracia actual, y esa es la esencia del MRS, es la tolerancia, la convivencia, el respeto profundo a las ideas divergentes y la búsqueda de acuerdos comunes. Y nosotros tenemos orgullo de tener un partido abierto y orgullo de tener un partido democrático. Un partido democrático que elige sus autoridades y las ha electo siempre. Cuando hemos tenido personalidad jurídica y cuando nos las han arrebatado. Cumplimos términos y los peligros en circunstancias favorables y en circunstancias difíciles. Un partido que prohíbe la reelección de sus presidentes más allá de una vez. Nadie puede ser presidente del MRS. Tres periodos. Dos. Y a nadie se le ha ocurrido reformar ese artículo que nació en los estatutos del partido en 1995. Como igual nació en 1995, la equidad de género. Ningún partido político de Nicaragua hablaba de cuotas en su liderazgo para las mujeres. Y los estatutos de 1995 establecieron una equidad de género totalmente especial. Nosotros dijimos, 40% de los líderes del partido tienen que ser mujeres, 40% hombres y 20% bateos libres. Una cosa totalmente revolucionaria. Pero lo mejor es que jamás en la historia de las elecciones del partido hemos tenido que aplicar ese artículo. No, jamás hemos recurrido a decir, hacen falta mujeres en la elección de esta directiva nacional, hay que meterlas por la vía de las cuotas. No, no hemos necesitado recurrir a ese artículo. Pero también planteamos la cuota de jóvenes, que era también una novedad en un partido político. Dimos, tiene que haber una cuota de jóvenes en el liderazgo del partido. Y no éramos en aquel entonces tan macizos como somos ahora algunos de los fundadores. Ya tenemos o que teñirnos el pelo o que asumir las canas. Pero, dijimos, tiene que haber una cuota de jóvenes para que verdaderamente sea una renovación permanente la del partido. Y este fue el primer partido en la historia de Nicaragua que hizo elecciones primarias para elegir candidatos en 1996. Se convocó elecciones primarias, se hicieron elecciones primarias y tuvimos una participación de más de 10.000 personas en las elecciones primarias del MRS en el año 96. Para elegir nuestros candidatos a diputados y diputadas, a concejales y las candidaturas a la alcaldía. En 1995 y 96, eso era ser realmente un partido renovador. Y nosotros adquirimos ese nombre porque pretendíamos plantear un desafío de renovación de la política nicaragüense. Una política sin cautivismo, una política sin dedazos. En las elecciones para candidaturas en el partido, hemos perdido y ganado las elecciones, muchos de los que estamos sentados aquí, hasta que nos acostumbramos. Pero, esa es la democracia. Y hemos resuelto ahora el reto más difícil, que es el reto del relevo generacional de los partidos políticos. Porque en Nicaragua hay quienes quieren morir y llevarse en el saco a los partidos políticos. Bueno, Emiliano Chamborro casi se llevó en el saco al partido conservador. Yo me acuerdo que Sergio lo mencionaba siempre con horror. Verá, el ejemplo de Emiliano que estuvo prisionero al partido conservador toda su vida. Porque uno de los grandes problemas es fijar a los partidos políticos, a la dinámica de generaciones. Yo soy una persona del siglo XX. Apuradamente entro al siglo XXI y saco un poquito de manteca. Pero el siglo XXI no es incivil. Y el MRS es un partido que tiene que colocarse para ofrecer al pueblo nicaragüense las soluciones del siglo XXI. Y eso requiere relevo generacional. Nosotros tenemos orgullo de que el partido esté dirigido en la directiva nacional y directivas departamentales por la segunda generación de renovadores. Por hijos de fundadores y fundadoras del partido. Una generación brillante, calificados profesionalmente, dinámicos y que pueden ver hacia adelante sin lastre de ninguna especie. Que pertenecen a la generación de nicaragüenses que ya han comprometido en la guerra, en la última guerra civil de Nicaragua. Y que tienen una visión fresca y que pueden librarse de las cargas que tenemos algunos de nosotros. Tenemos orgullo de haber abierto un relevo generacional que no implicó barrer. Que implicó seguir la fórmula de decir necesitamos cambio con continuidad. No continuidad con cambio. Cambio y continuidad. Cambio porque el partido tiene que renovarse generacionalmente y renovarse organizativamente y renovarse en su propuesta al país. Continuidad porque tiene que vivir con su experiencia, con su legado, ¿verdad? Con la experiencia de los que han forjado el partido a lo largo de 20 años. De eso estamos profundamente orgullosos de que esa haya sido la naturaleza del MRS. Pero desde que el partido se fundó, y lo dice en los principios que aprobamos en la Convención Constitutiva, uno de los mandatos, de los principios que nunca han sido reformados, dice que el MRS, la política que queremos hacer es hacer lo que decimos. Que es bien difícil en la política nicaragüense. Hay unos que se arrancan las vestiduras diciendo que no, y en el gobierno a los que decían que no, dicen que sí. O en la política cotidiana a los que decían que no ayer, dicen que sí al viecimiento. Muchas veces nos preguntan, ¿qué va a ser el MRS en tal situación? Y yo les digo, lean nuestro programa. Y usted va a saber qué va a ser el MRS en cualquier circunstancia. Porque vamos a hacer lo que está dentro del programa. Vamos a hacer lo que está en los principios. Vamos a hacer lo que está en las resoluciones de los órganos del partido. No vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a hacer lo que decimos que íbamos a hacer. Decir un partido coherente, un partido que tiene transparencia en su actuación. Pero no es suficiente ser un partido democrático, no es suficiente ser un partido transparente, no es suficiente ser un partido con dirección colectiva. También necesitamos ser un partido pegado al pueblo. Y nosotros también tenemos orgullo de haber acompañado las luchas del pueblo nicaragüense y estar acompañando las luchas del pueblo nicaragüense en todos estos años. Luchas políticas, luchas económicas, luchas sociales, unas con éxito, otras no, pero persistiendo. Y vamos a seguir acompañando las luchas del pueblo nicaragüense en estos años. Porque el deber esencial de los renovadores es la solidaridad social. ¿Cómo vamos a decir que no cuando hay ancianos pidiendo pensión reducida? Tenemos que decir que sí. Tenemos que acompañarnos. ¿Cómo no vamos a acompañar a jóvenes que dematan educación de calidad? Tenemos que decir que sí. ¿Cómo no acompañar a campesinos que se ven amenazados en sus tierras? Tenemos que acompañarnos en nuestro deber. Y se lo hemos dicho con claridad, de distintas maneras, a mucha gente. En las elecciones del 2011, un antiguo líder de la resistencia nos pidió que trabajáramos con ellos en la campaña electoral para las municipales. En lo que había sido el corredor de la contra. Y nosotros les dijo, nosotros encantados, trabajaríamos con ustedes. Pero el partido decidió que no va a ir a las elecciones. Pero, les dijimos, estamos listos para escuchar todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos y violaciones de los derechos políticos que ustedes puedan transmitirnos y nosotros vamos a decírselas a todo el que nos pueda escuchar. Es el deber mínimo de la solidaridad con las luchas políticas también de otros. Ese es el partido que hemos creado en estos años y del cual tenemos orgullo. Y yo quiero mencionar especialmente a las personas que fundaron el partido. a Sergio y a una larga lista de ciento y pico, ¿cuánto llegaron? Doscientos veinte en la lista que logramos precisar de fundadores y fundadoras del MRS. Una parte importante de los líderes que están aquí, y ahí nos encontramos en el pasillo. Está Romer, ¿verdad? Melba Mugalo de Chinandega, Romer de Masaya, que es Humberto Maradiaga de Madrid, está la María Castillo, la Tere Delgado, Loiga, que en aquella época estaba chiquita, Lionel, Mundo, Oscar Castillo, ¿verdad? Que hemos venido para suerte de nosotros. Hemos venido para suerte de nosotros creciendo y envejeciendo en este partido. Pero envejeciendo cronológicamente. No nos queremos dejar todavía que nos alcance el envejecimiento de aquellos que envejecieron en sus principios, ¿verdad? Y volvieron para atrás en su planteamiento originario. Entonces yo quiero reconocer especialmente a estos fundadores y fundadoras, agradecer que hayamos estado en momentos durísimos. Momentos en que, recuerdo yo, una vez llegamos a Masaya a reunirnos con un grupo después del año 96, 97, una situación solamente difícil a través del MRS y nos reunimos con una cantidad grande de gente que eran como unos 10, más o menos, a Romer ahí y comenzamos a hablar, andamos reorganizando el partido. Entonces, se paró uno de los asistentes y dijo, mire, ¿y usted anda real? No le dio. Y entonces me dice, si no anda real, no me siga, porque un partido político no se hace sin reales. Entonces, le dimos nosotros, bueno, pero no tenemos reales. Y nos vamos a seguir haciendo el partido político. Y una de las grandes virtudes que está en la esencia del MRS es el voluntariado. El voluntariado. Ustedes preguntan, ¿cuánto les costó los videos que han visto afuera? Todos son hechos por voluntarios. ¿Cuánto costó el arreglo local? Todos son hechos por voluntarios y voluntarias. ¿Cuánto cuesta la transmisión? Todo se hace con voluntarios y voluntarias. ¿Cuánto el diseño del logotipo? Hecho por voluntarias y voluntarias. ¿Cuánto les costó el diseño del brochure que se les ha entregado a ustedes algunos? Voluntarias y voluntarias. Ese es el capital más grande con el que un partido puede contar. Tener un voluntariado dispuesto a asumir los retos del partido en cada momento. Y finalmente, la razón por la que estamos aquí celebrando el 20 aniversario. Aceleramos el 20 aniversario porque, como decía mi mamá, nosotros somos como los muñecos corteados que ahora ya no existen. Nos golpean, nos levantamos. Nos empujan, nos levantamos. Tenemos obstáculos, los superamos. O los badeamos. Los enfrentamos y los superamos al final. Es decir, la razón por la que estamos aquí es porque hemos perseverado. Y en la política, en la organización, en las luchas sociales, en las grandes luchas sociales, la perseverancia es la calidad más importante. El que cree que su planteamiento va a ganar en la primera vuelta, está equivocado. tiene que pasar una, dos, tres, cuatro, cinco. El que cree que el camino al éxito está lleno de éxito, está equivocado. El camino al éxito está lleno de fracasos. Solo los que fracasan y fracasan y fracasan pueden realmente tener éxito. Los que son perseverantes, los que son tenaces, los que se mantienen, son los que tienen éxito. En todos los campos de la vida. Y el MRS está aquí porque ha perseverado. Porque ha tenido tenacidad. Porque no admite la realidad que nos quieren imponer. La última vez que se nos arrebató la personalidad jurídica fue en el año 2008. ¿A qué apostaron cuando nos arrebataron la personalidad jurídica? ¿A que nosotros no íbamos a disolver? ¿A que no íbamos a ir a la casa? ¿A que no íbamos a desmoralizar? ¿A que íbamos a desaparecer? Apuesta equivocada. El MRS sigue funcionando. Se siguen cumpliendo los estatutos. Se siguen haciendo sus convenciones. Sigue habiendo consejos nacionales. Las directivas se reúnen. Organizamos nuestras redes. El partido sigue vivo porque al final lo que nosotros tenemos es personalidad política aunque no tengamos personalidad jurídica. Pero es preferible siempre. La legal se resuelve. Lo que no se resuelve es la vida. Si hay vida se puede adquirir una cédula. Si no, no. Y nosotros estamos vivos. Estamos trabajando. Estamos expandiéndonos en todo el territorio. Estamos entrando a profundidad en nuestro trabajo. Tenemos personalidad política y vamos a recuperar nuestra personalidad jurídica. Gracias a ustedes y a todos los que hemos recorrido este camino. Yo quiero decirle que me siento muy orgullosa de haberlo hecho con todos ustedes. Gracias.